El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave hachis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave hachis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave hachis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave hachis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave hachis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave hachis. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave hachis.